Eso, la puta que vale la pena estar vivo Con el tiempo me fui dando más cuenta Y mi mente está muy cerca de ti Ya cruzamos el umbral del dolor La morfina se ha encargado de mí Y el cuerpo se respira y se deja Este mundo se termina para mí Por tus ojos fui pasando Por tu mente, caminando por un río Voy nadando hacia el mar Con el tiempo me fui dando más cuenta Y mi mente está muy cerca de ti Ya cruzamos el umbral del dolor Este mundo se termina para mí Ni la lluvia, ni la niebla, ni el dolor No pudieron alejarme de ti Al infinito y más allá La puta que vale la pena estar vivo Eso, chingada Y la lluvia, ni la lluvia, ni la lluvia